Y el precio de la carne, a raíz de los fuertes incrementos que ha sufrido este producto en los últimos meses, esto se ha traducido obviamente en una disminución en el consumo. En las carnicerías de la ciudad de Resistencia estiman que por el momento no se van a registrar más aumentos, pero de todas maneras ya se nota, es muy notoria, la baja en el consumo de carne. Hablamos con Julio Augusto, nos hablaba del tema. No, yo lo que te puedo decir es que los precios populares acá en el Chaco no variaron nada, estamos más o menos con los mismos precios, más o menos aproximadamente hace dos meses, la hacienda está estancada, el consumo sí, es verdad, bajó un poco, pero los aumentos nosotros acá no los recibimos. Y la verdad que la hacienda se mantuvo igual, acá hay un problema, que lo que siempre sale de acá de la hacienda en pie, el Chaco tiene muy buena hacienda. Cuando entienda la gente que el Chaco tiene hacienda para competir con Buenos Aires, se van a dar cuenta que nosotros podemos producir todo lo nuestro y la plata podría quedar tranquilamente acá, que se consuma solo los chaqueños. Y ese es el problema, la hacienda se va acá en pie, viva, para que entienda, se va viva, viene otro frigorífico a otro precio, entonces ahí se producen los aumentos que son de afuera, no son de frigorífico chaqueño, el frigorífico chaqueño se mantiene estable y la verdad que hasta ahora, gracias a Dios, no estamos teniendo aumentos. No, mirar la política nuestra de años es no aumentar nunca, de acuerdo a alguna fecha como Navidad, Año Nuevo, para nosotros todos los días son iguales, o sea, para mí es muy injusto que cuando llegue alguna fiesta se aumenten las cosas. No, nosotros no tenemos esa política, nosotros tenemos la política de todos los días cobrar lo mismo, porque en definitiva en un solo día no te cambian el año en el promedio de venta tus precios, o sea que no, yo creo que hay que respetar mucho a la gente, se lo merece, la gente está necesitada, y bueno, eso es lo que nosotros como empresa tratamos de llevar siempre adelante ese año.